¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo otro haul de compritas quitando tres cositas de Primor, lo demás os va a gustar. Una tarde pasé por Primor y paré a comprar mi limpiador de la Roche-Posay Gel Mousse Purificante que la verdad que a mí me reseca un poco porque yo tengo la piel, digamos, como la tenía siempre, normal pero prefiero que me reseque un poquito y me mantenga el equilibrio de la piel. Creo que fueron unos... no llego a 15 euros y está muy bien porque este es de 400 mililitros. Este ya me lo habéis visto más veces, este no sé si es el tercer bote que gasto y cada vez que se me gasta siempre me gusta tener uno y esto dura un montón. Esto yo no sé si es el último. El último yo lo tengo creo que en productos terminados, ha durado como tres o cuatro meses así que es super. El siguiente que yo compré en Primor, ya sabéis que Primor ha traído esta marca nueva que se llama Outdo Gear, utilizado, no sé si lo podéis comprobar ahí. Me gusta mucho, se ve muy naranja pero una vez difuminadito queda muy bien. A mí en mi rostro o en mi tonalidad me favorecen más los tonos naranjitas. Colorete rosadito y me gustó mucho. Creo que me costó 1,50 euros que está super bien. Tiene como un poquito de destellito, muy leve. Mirad, así es sin difuminar, ¿vale? Pero una vez que lo difuminamos, ¿veis? Da un poquito de color muy natural. Hombre, si queréis más intensidad ya sabéis que tenéis que darle con la brocha. Y tiene un toquecito de brillito muy sutil que me gusta mucho para cuando me hago los looks así muy natural. No cogí más cosas porque solamente que había colorete, tanto este como el rosado, y las máscaras de pestañas. Sé que en maquillada también hay labiales, pero en Primor el día que yo fui no había. Y por último de Primor, que también yo creo que me lo habéis visto ya en varios vídeos o me lo veréis. Y si no lo habéis visto, lo veréis en próximos vídeos utilizándolo en los looks. Me compré esta paletita de W7 en la Hollywood. Ya sabéis que esta es una imitación casi exacta de la Charlotte Tilbury. Yo la he estado viendo en estas páginas que yo he descubierto y la verdad que estoy pendiente a ver si bajan de precio, pero es imposible. Esa marca no baja de precio y nunca tiene rebajas ni nada. Y esa por 2,99€ está súper bien, de verdad. De pigmentación, me encanta. El día que yo fui a Primor solamente quedaba uno y estaba rayado. Estaba totalmente sellado y todo eso. Y no me importó. El de esto del roce y eso estaba un poquito rayado, pero a mí no me importa. Bueno, no os voy a enseñar nada de nuevo. Son estos dos tonos de aquí, ya los he estado utilizando. Esto tiene un precio de 2,99€. Lo siguiente que yo he puesto en Instagram, que no sé si lo habéis visto o no, Marcelo me regaló estos dos coloretitos que han salido nuevo de Kiko. Son así como pastillitas de chocolate y vienen dos. Aquí tiene un espejo y son estos tonos tan bonitos de aquí. Este es el 04. Hizo mucha ilusión, huelen muy bien. Todavía no los he probado en el rostro. Y por aquí, digamos que tenemos el 01, que este es el de chocolate blanco. Lo mismo. Trae así como dos pastillitas. Este es el 01, el Sweet Coral and Apricot. Y son estos tonos tan melocotoncitos y rositos tan bonitos. Cada uno creo que tiene un precio de 10,90€. Este es el paquete de Beauty Bay. He costado aguantarme para abrirlo aquí con vosotros, ¿eh? Y este sobre tan gracioso, así tan holográfico, que esto ya tenéis la foto en Instagram. Unas pestañas postizas de la marca Anitude. La verdad es que venía muy bien presentado. Mandan a España. La tarjeta con mi nombre escrito a boli. Aquí detrás es una tarjetita como con unas instrucciones. Pues, ¿qué te dice? ¿Cómo te la tienes que poner? Y todo esto, está en inglés. Y aquí viene una tarjeta, pues, de la tienda. Os cuento. Yo sigo a una chica que se llama Niki Tutorial, que yo creo que más que de sobra la conocéis. Y ella es muy fanática, como yo, de las pestañas postizas y todo eso. Y entonces, pues, hice un vídeo de pestañas postizas, esta marca en concreto. Y cuando yo fui a la página web, la que yo quería ya estaban agotadas, pero me cogí esta de aquí. Que mirad qué chulas son. Las Snoopy Lashes. Son así, son pelitos sintéticos. Pero, ¿cómo os digo? No son pelitos sintéticos chinorriles. Son pelitos sintéticos de buena calidad, para que ustedes me entendáis. Estas pestañas, aparte de que también mandan a España, yo, pues, viendo el vídeo, pues, que poniendo un código, que en este caso era Niki, que yo os lo dejaré de todas maneras abajo en la caída de información, todos los enlaces que pueda. Y el código también lo anuncié por Snapchat y todo eso. Y te quitan 1,80€. En definitiva, las pestañas postizas vienen a salirte con los gastos de envío y todo. Unos 17€. Te compré una. Os puedo decir que esto me vino en 4 días. Y ahora, sinceramente, no sé qué viene en este paquete, porque me tienen que llegar todavía unos de Beauty Bay como unos 3. Y realmente no sé cuál viene, porque el anterior que yo recibí me vino muy tarde, han tardado muchísimo, entonces no sé este cuál es. Y lo vamos a abrir ahora mismo. Beauty Bay viene así, ya sabéis. Ah, vale. Pues mirad, este paquete es uno de los últimos que yo he pedido. O sea, todavía me faltan dos más, anterior a este, que se están retrasando un montón. Y este he pedido, solamente compré dos cositas, que os las voy a enseñar ahora mismo. Lo primero que sale por aquí es este... Pacallín tan bonito, así con el lacito. Es de la marca Violeta Boss. Es este labial tan bonito de aquí. En mate, este es el Violeta Boss Risque. Hola, qué bonito el color, mirad. Es un... Rosita amarronado. Un poquito subidito. Y esto tiene un precio de 8,81 libras. Porque en Beauty Bay pagamos en libras. Y lo siguiente que sale por aquí, ya lo estáis viendo ahí. Es una paletita de Murphy. Esta era la... Esta es la 35N. Os voy a contar brevemente. Yo cuando descubrí Beauty Bay, que vendía Murphy y todo eso. La primera paleta que yo me quería comprar era esta. La 35N. ¿Qué pasa? Que yo con esto de pido, no pido, qué hago, me llegará. Tendré problemas con aduanas, porque yo no sabía cómo funcionaban las páginas que mandan a España, ¿vale? Y así sé cómo funcionan. Pues la dejé en el carrito, para arriba y para abajo. Y pasaron dos o tres días. Y cuando fui a comprarla ya estaba agotada. Estaba sold out. Total, que me compré la primera de Murphy, que fue la plum, la moradita. Descubrí cómo funcionaba, Beauty Bay y todo eso, muy bien. Después, una noche viendo otra vez si es que estaba otra vez de... Si estaba de nuevo en stock. Vi que habían puesto la otra, que era la 35W. Que os he grabado un montón de luz con ella. No sé si lo habéis visto, lo vais a ver, ¿vale? Después de este vídeo. Exactamente igual que esta, pero con shimmer. Y dije, bueno, venga, pues da lo mismo, tiene shimmer. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya había pedido esa y todo eso, me mandan al correo. Supongo que yo y todo el mundo que estará, que esté inscrito en Beauty Bay. Pues que habían vuelto a traer varios stocks de varios productos de diferentes marcas. Entre ellos, habían traído stock de Murphy. ¿Qué pasa? Que la paleta, la 35N, que era la primerísima que yo quería. Y creo que os lo he comentado en varios vídeos atrás. La pusieron otra vez en stock. Entonces, cogí y la pedí. Porque es una paleta muy versátil. Pues si quieres ir a maquillar a una novia. O quieres ir a cualquier lado. Nada más que la saques. No hace falta. Hay veces viene, bueno, es que estoy... Vale, viene en la cajita. Después se viene aquí metido. Mirad. ¿Qué pasa el packaging? En el momento que le pongan los dedos tres o cuatro veces, se pone guarrísimo. Que con esta paleta, hace falta más paleta para ir a maquillar a una novia. O un maquillaje de fiesta. O lo que sea. Porque esta paleta la considero perfecta. Puesto que tiene casi todos los tonos de neutral y un poquito de color. Vamos, un color dentro de la gama de los neutrales. ¿Me entendéis, no? Maquillajes naturales y eso. En trambótico con esta paleta. No porque no tiene color hinchi. Entonces, cuando la vi, la volví a ver en stock. No me lo pensé. Es exactamente igual que la 35W. Pero... Todo mate. Y es esta de aquí. Preciosa. Viene un poquito, como siempre aquí, manchadilla. Pero vamos, es de... ¿Veis? Ustedes diréis, es igual que la otra. Sí, pero no. Esta es completamente todo mate. Y ahora la otra, que la voy a poner al lado para que la compareis, es con chimer. ¿Veis? Esta la tengo ya bastante troteada de haber grabado con ella. Y mirad. En serio, no sé si notáis la diferencia, pero estos colores son como mucho más vivos. Son todos mate. Y estos, pues... Son todos con chimer, menos dos o tres, que son mate. Mate. Mirad qué pigmentación tiene. Y este de aquí, que es con brillo. No sé si veis este de brillo. Este es mucho más apagadito. Y este fuera... Este incluso hasta lo podríamos utilizar como iluminador. Mirad. Solamente de tocar la de aquí de enseñar, ola, mirad qué puerco se pone el pack. No he hecho ni reviews ni nada, porque... Hay muchísimas reviews de estas paletas. Yo, antes de comprarme la primera paleta, que fue la Plum, ya os digo que busqué por YouTube muchísima información. Que te lo hacen perfectamente, con buenas cámaras. Te ponen luz natural y te van poniendo la sombra y tú la vas viendo. Quizás a lo mejor no lo hacen de todos los tonos, pero... Hay muchísimas reviews de estas paletas en YouTube. Por eso yo no os he hecho reviews ni nada. Porque no dejan de ser... La verdad que no dejan de ser sombras normales. Yo, cuando ustedes me preguntáis si no me hubiera gustado la primera, tener por seguro que yo no me hubiera comprado las otras dos posteriores que me he comprado. Yo las veo de muy buena calidad. Tienen buen precio, tienen buena pigmentación. Yo he estado maquillada con esta sombra. Con mis prebases y todo. Y a mí el maquillaje he estado intacto. Sinceramente, hasta ahora, de Murphy, yo ya quería comprar más, pero no es por nada. Sino porque... A no ser que sacan otras paletas con otros colores. Pero ahora mismo, con las que tengo son más que suficientes. Y pues todavía lo que me tiene que ir llegando. Así que nada, que yo no voy a hacer review de las tres paletas. Porque también tengo tres que prácticamente son las tres tonos neutrales. Muchos cafés, muchos marrones. Algún que otro moradito y para de contar. Pero que si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, nada más que tenéis que preguntármelo. Que yo, con toda mi buena fe, pues os contestaré encantada. No sé si la mitad que me estáis viendo aquí, supongo que sí, habréis probado sombras de Coastal Essence y todo esto. Pues para que os hagáis una idea, que Coastal Essence, pues tiene un precio bastante bien y pigmentan un montón. Pues esto es más o menos lo mismo. Yo diría... Son un poquito polvosas, pero a ver, chicas. Yo cuando, a ver, cuando ustedes decís, son polvosas, son sombras prensadas, pigmento, lo que sea. Por mucho que tú le pases la brochita muy suave, tiene que echar polvito. Hay veces que los grandes maquilladores dicen que si una sombra suelta bastante polvito es bueno porque tiene mucho pigmento. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Esta es normal cuando tú estás cogiendo un pincel de difuminar. Como es, si tú le das a la sombra, pues sí, nada más que dándole, como esto, arrastra así movimientos circulares, en este caso, si le das así, pues va a levantar un poquito de polvo. Pero lo normal tampoco es que desperdicie mucha sombra. Hola, truqueros y truqueras, esta ha sido la comprita de Beauty Bay, un poquito de Primor y las pestañitas de Anitude y los colorecitos de Kiko. Pues nada, que os mando un besito muy grande para todos y para todas, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Y que, como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!